A la altura del oído Porque los medios agudos son muy direccionales Pero los graves no Por eso, si os fijáis, los sistemas 5.1 Se usa solamente un solo altavoz para los graves Porque como los graves se ponen en cualquier lado Que no afecta mucho, menos que las alas sean muy grandes Si veis que no entendéis algo de lo que digo Pues lo preguntáis Imagino que más o menos sabéis de qué estoy hablando Bueno Más cosas El factor humano Es lo que he comentado antes El estilo de cada mezcla Determina un poco lo que tenéis que hacer Es decir Si os fijáis, por ejemplo Una canción de Metallica Tiene su tipo de mezcla particular Que es como una especie de colorización en V Con grado muy pronunciado Agudo muy pronunciado Medio muy bajo R&B Bombo en frente Caja también La un poco más atrás Coro muy abierto O sea, cada estilo musical Los va a marcar Las pautas de cómo tener que mezclarlo Y es tan fácil como Y tan difícil como coger Y visualizar lo que queréis hacer Con la mezcla Siempre hay unos pasos previos Que yo recomiendo Que me lo he saltado Para que esta charla no se fuera infinita Que es coger Recibir material Lo que tenéis que hacer es situarlo En el secuenciador que voy a usar Yo uso Cubase Aquí está en este caso Porque el que lleva en el portátil Es un leopard Que espero que no se cuelgue Porque está un poco todo experimental Y lo ideal es colocar las pistas Colocar el tempo de la canción Si tiene un tempo fijo Que sería lo ideal Para editar Y limpiar Coger la voz Y ver dónde se calla Y no se calla Corte y se limpia Os enseño Un poco como lo he hecho yo aquí Si os fijáis Hay huecos Entre las cosas Y no es porque Está aburrido Me dedica a las cortes Es porque En general Cuando alguien canta Y sobre todo Porque cuando hay muchas tomas Hay clics Del buffer De la grabación El micro se da un porrazo El cantante Zapatea Un perro en la calle Si grabáis En sitio Que no esté acondicionado Entonces Con la música Se enmascara todo Pero en los huecos Esa mierda Sale luego Y ensucia todo el resultado Otra cosa Que tenéis que tener cuidado Es Que esté limpio De clics Eso me hace una tontería Pero cada vez que cortáis Hacer una edición Si cortáis en cualquier lado Generáis un click Y un click es Si está a tiempo Con el bombo en la caja O el charles Pues disimula Pero se expira Entera de nadie Suena bastante mal Entonces ¿Por dónde Empezaríamos? Pues para empezar A mezclar Yo siempre recomiendo Dos cosas Fundamentales Que pueden parecer Una tontería Pero Son salvavidas Primero Estar en mono El motivo es Cuando se mezcla en estéreo El margen que tenemos Es así de grande Que sería la coloración De las altavoces Que van a 60 grados Y tenemos que colocar Todos los instrumentos En este espacio Si mezclamos en mono Estamos trabajando Solo Con el espacio Que tenemos delante Nuestra No hay No tenemos Ningún sitio Realmente Entonces A situar los planos En este espacio Que tenemos Que es más pequeño Y luego Abrirlo Notaremos Más limpieza Es un fallo Muy común Muy típico Y que todo el mundo Lo comete Empezando por Mír Y cualquiera de vosotros Que es Ahí a mezclar Pistas 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 Meter 200.000 pistas Una aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y al final Lo único que se consigue Es que haya muchas pistas Compitiendo por el mismo rango De frecuencia Y de situaciones En el plano Y que al final Lo que conseguir Es una mezcla Menos potente En cuanto a volumen Que siempre estamos Con la dichosa Problemática de volumen Sí, volumen no Y menos potente En cuanto a sensaciones Porque no es lo mismo Tener una canción Por poner un ejemplo Esta que tiene Esta canción Es tipo medio De densidad La te ha ido a conciencia Para que veáis Una canción Que tenga Bajo Bombo Caja Chalde Están más de la completa Guitarra Bob Todo está súper Estereotipado Y se ajusta Un rango de frecuencia Y se puede dar Mucha cera En cuanto a volumen Que no satura Que hay mucha dinámica Y que suena muy grande ¿Qué pasa? Si tengo cuerdas Si tengo mil teclados Eso todo va restandose Todo compite entre ellos Porque la guitarra Y las cuerdas Por ejemplo Los pads De sintes Luchan por ahí Más frecuencias La voz Pues la voz Tiene toda la frecuencia Desde 140 Hasta 7 kHz Y luego tenemos La batería Que es un monstruo Que ocupa todas las frecuencias Y que Queremos que suene el bombo Queremos que suene la caja Queremos que suene el chalde Queremos que suene los platos Y que las guitarras Estén aquí Y todo a la vez Entonces es un poco complicado Cuanta menos pista Mejor suena A ver Más cosas Hay que tener Hay que perderle el miedo A automatización Automatizar siempre es Un poco coñazo Yo reconozco Porque tienes que estar Para dentro de los parámetros Aquí modo tal Aquí subo Aquí bajo Pero Pensad que Una toma vocal Una toma de bajo No es siempre lineal Lo primero que se hace Es todo el mundo Compresor Y así Estabiliza la dinámica Eso es un error ¿Por qué? Porque Cada momento De que cada momento Hagan sentir una intensidad Y si tuviste un compresor En plan Bruto Comprimiendo a muerte De arriba a abajo Lo que consigues Es Que ese bajo Pierda dinámica Sacar todos los ruidos Porque el compresor Como imagino que sabéis Te reduce El margen dinámico Pero también Sube Lo que había debajo De forma Que tenéis Tenéis un púbulo Más constante Pero también tenéis Más ruido Y más suciedad Y perdéis La dinámica Así que Os animo a automatizar Automatizar La ecodización Volúmenes El ajuste De la dinámica De 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 todo Fundamental Y bueno Ahora voy a empezar Con la parte Menos divertida Que es ver Como Yo Mezclo En principio He puesto Un proyecto En el que Ya he limpiado Las pistas Tiene bastantes pistas Tiene 55 pistas Para mi Alrededor de 50 pistas Creo que es El máximo De pistas Manejable El último disco Que estoy mezclando Que es de un grupo Malagueño Que va a sacar Sony Lo está rondando 140 150 pistas Es una locura Una locura Para Ser humano Para que lo escucha Y para que lo mezclas Porque no hay huevos De mezclar eso Y De hecho Llevamos Meses Dándole vueltas Y Es imposible Que suene El bombo Con pegada El bajo Con pegada Caja con pegada La voz Guitarra Bonita Cuero Mucha cuerda Imposible No hay forma Así que Yo sugiero Mantener un número De pistas Entre Entre 32 Y 64 pistas ¿Qué hacéis Si tenéis más? Obviamente Se mezclan Hay trucos El truco principal Que yo uso es Agruparlas Por ejemplo Si tenéis Guitarras Que se complementan Entre ellas Es muy fácil Usarlas Como una sola pista No tenéis por qué Tenerla en 8 pistas separadas Que eso Ocupa espacio Otro truco Que yo uso mucho Es El Dejo un truco De los buses Que En Pro Tools Es auxiliares Y en Logic Buses ¿No? Si me quieres usar Logic Buses Sí Ahí dice Que sí Y en Y en Cubaitas Es como se llama Yo siempre le voy a crear Y sale Se llama ¿Cómo se llama? Grupos Grupos se llama Bueno Pues ¿Qué creo que hago con eso? Primero Me organizo las pistas De forma Que están Amontonadas En una franja De la pantalla Si fijáis Aquí en la proyección Uso carpetas Que eso por ejemplo Se puede hacer en Logic Y creo que en Google también Para amontonar las cosas En la batería Base Eso en Pro Tools No se puede hacer Pero Se puede ocultar Con lo cual Os sirve Y luego Cada grupo Va O sea Cada grupo de pistas Va a un booth Y lo tengo todo Super manejable Yo en el estudio Trabajo con una Una mesa automatizada Maki De 16 pistas Entonces Para mí eso está muy fácil Tener siempre juntos Las pistas principales Y los efectos Para poder trabajar Con ellas rápidamente Y si quiero hacer una edición Pues ya muevo Las páginas que haga falta En busca del file Que tengo que mover Para tal Entonces ¿Cómo empezaríamos A mezclar un tema? Una vez colocadas las pistas Se hace lo que se llama Subir file Se suben Todas las pistas Y es un repaso Nos familiarizamos Con la canción Con la longitud de la canción Con las partes que tienen Esto parece una tontería también Pero No es la primera vez Que alguien arranca a mezclar Con mucha ansiedad Y no sabe Ni cómo acaba la canción Ni cuándo está el estribillo Está muy bien Saber Cómo está cada parte Incluso se pueden poner Marcadores Yo no lo he puesto Marcadores Porque esta canción Me la sé Pero bueno Lo ideal sería Tener un marcador aquí Para saber que viene el estribillo Aquí viene otro Modo Mira yo no lo he puesto